Continuamos y tenemos información en vivo. Estamos con Osmar Navarro desde el velorio de Castel Hermosa, uno de los fundadores del emblemático grupo Los Caracas. Adelante, Osmar. Gracias. Es el velorio de Luis Castel Hermosa González. Como tú muy bien lo decías, Carolina, es el fundador, uno de los fundadores del grupo Los Caracas. Hace más de 50 años que ha fundado esta agrupación. En el municipio de Capinota. Él tenía un lema, decía Los Caracas, este Capinota para el mundo. A esta hora de la tarde, luego del fallecimiento del fundador de Los Caracas, están realizando el velatorio acá en el salón, el velatorio La Capilla. Son familiares, amigos, conocidos de este emblema para el folclor boliviano, como ha sido el fundador de Los Caracas, Castel Hermosa. Vamos a acercarnos a conversar con la hermana, precisamente. Ella es Doña Rosa. Unos segundos le vamos a pedir para que nos pueda hablar. Doña Rosa, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted está en el velatorio de su hermano de Castel Hermosa. De Castel Hermosa, sí. Mi hermanito ha dejado de existir y ha dejado un vacío terrible para nosotros. Mis hermanos hubiesen querido estar acá, pero no están, están en el Perú. Recién van a llegar a las cuatro de la tarde. Van a llegar ellos y ha sido él uno de los promotores de Los Caracas, porque él ha incentivado a que esto crezca. Ha sido un hombre muy querendón de la familia y también le gustaba mucho la música. Él no ha salido artista, no ha salido junto con mis hermanos, con Los Caracas, pero él ha sido el promotor, la primera persona que ha dado el primer pie para que Los Caracas se hagan artistas. Sin embargo, deja ese legado para toda la familia. Deja ese legado para toda la familia. Estamos muy acongojados porque realmente no estaba tan viejito. Yo soy su hermana mayor. Él tendría pues 76 años. ¿76 tiene, no Nancy? Sí. 76 años. Yo tengo 78 años. Señor, se apagó Bolivia entera. Está conmovida por el fallecimiento de Don. Sí. Así pues, hasta realmente ha sido una pena realmente que nos deje. Todavía no estaba tan viejito mi hermano. Pero las enfermedades, especialmente la diabetes, se lo ha consumido terriblemente. Y sobre eso se le han venido un montón de secuelas y de todo. Que ha estado casi tres meses en terapia intensiva, ha estado mi hermano. ¿Cómo los recuerdas a su hermano en esos momentos del inicio de Los Caracas? Los recuerdo bien activo y siempre queriendo que ellos crezcan como personas, como artistas. Él ha querido que esto crezca y les ha ayudado. Ha empezado a hacer muchas cosas, diseñando pues esponchitos. Después los charangos también, que él y mi otro hermano, el que ha muerto, Wilson. Ellos han sido los que han diseñado los instrumentos. Uno de ellos es de ellos, el invento de ellos es la guanjara. Creo que es ese instrumento que ellos han diseñado. Ahora quedan los hermanos, los hijos, los nietos también. Sí, ahora de hermanos solamente están pues el Gonzalo, Elmer, yo que soy Rosa la mayor y Margarita. Dos mujeres y dos varones, no sé, quedamos. Han muerto tres, éramos siete. Wilson era el mayor. Bien, muchísimas gracias, Osmar. El mundo de la música está de luto. Recordemos que el grupo Los Carcas fue fundado el año 1971 por Wilson, Gonzalo y Castel Hermosa. Además de Edgar Villarroel, en este momento familiares, amigos y colegas del rubro artístico le dan el último adiós a Castel Hermosa. Estas son las noticias desde Cochabamba, bastante tristes.